El Ministerio de Salud Pública reportó este viernes nueve fallecimientos a causa del COVID-19, pero ninguno en las últimas 24 horas. De acuerdo con el boletín número 477 emitido por Salud Pública, en las últimas 24 horas se han registrado 558 casos, con los cuales ya suman 332,384 las personas afectadas por esta enfermedad. En total, en nuestro país han muerto 3,879 personas a causa del coronavirus, mientras que los recuperados ya suman 272,778.